Capítulo 12 Daniel, Reincidentes Los que no moderan pasiones son arrastrados a lamentables precipicios. Andrés Bello, 1781-1865 Daniel guía a la princesa del infierno hasta detrás de las galateas y la increpa. ¿Te parece necesario que crees este alboroto para llamarme atención fiera? Me obligas a sentir vergüenza ajena al ser testigo de cómo esos tíos se pelean por ti delante de todos. ¿Qué buscas en realidad? Parece que deseas que nadie se fije en nosotros para estar a tu merced. Sabes, Diablesa, no eres la única persona sobre la faz de la Tierra. Ey, bonito de cara, para ahora mismo con los ataques. La tartea le coloca el índice en el pecho. ¿Acaso eres tan soberbio como para pensar que el mundo gira solo alrededor de ti? Me conoces desde hace dos días y piensas que lo sabes todo. Porque en la cama la gente se conoce más rápido y yo ya he visto lo peor de ti. Dime la verdad. ¿Qué haces aquí si no es otro patético intento de conseguirme? Y no porque me desees, sino porque quieres arrastrarme de cabeza al infierno. Se quita el dedo de la chica de encima y pone los pulgares a las presillas del pantalón, a la altura de las caderas. Pues para que lo sepas, Australopithecus, si en estos momentos quisiera conseguir a alguien para revolcarme en el hecho, no me fijaría en un simple mortal como tú, sino en uno de los demonios del laberno. No, ningún humano lo supera en belleza. La joven efectuó un gesto despectivo. Además, ¿por qué no voy a estar en esta fiesta? Yo también estudio Derecho en Oxford y me han invitado. ¿O es que ahora también te has vuelto un portero de discoteca controlando quién entra y quién sale? Deberías quedarte con tus demonios en el abismo más profundo y dejarnos a nosotros en paz. Daniel le grita, harto de ella. Pretendes robarme la calma con tus jueguitos y manipulaciones. Eres idéntica a tu padre. Gracias por el halago. Si el trichizo considera que le ha soltado un insulto, se equivoca de principio a fin, porque nada la enorgullece más que parecerse al emperador del infierno. Me voy. Y te agradecería que te dedicases a lo tuyo y que te olvidaras de mi guapote. Haz de cuenta que soy humo. Si me ves, vete por donde has venido. Vete tú. Yo era el hombre más feliz del universo hasta que tuviste la osadía de mezclarte con engaños en mi vida. Daniel se siente igual que una olla de presión a punto de explotar. Engaños. Chisla estartea y mueve negativamente la cabeza. ¿Desde cuándo para tirarse a alguien y tener un mísero rollo de una noche? ¿Hay que contar toda la biografía? ¡Qué falso eres! Me dijiste que te gustaba más así porque le daba misterio. ¡Ay! En cada frase que uno dice hay matices. ¿O acaso eres tan ingenua que te crees que me hubiera acostado contigo sabiendo que eres la princesa del infierno? La muchacha pone cara de que la ha pillado en falta. Respóndeme con sinceridad aunque sea por una única vez. No lo sé ni me importa. Astartea sacude la mano con ímpetu como si intentara matar una mosca. Supongo que le daba una satisfacción extra saber quién eras mientras tú lo ignorabas porque el sexo fue bastante normalito, nada del otro mundo. Ahí vuelve de nuevo a la carga. En lugar de enfadarse, Daña lanza una carcajada irónica. Siempre intentas rebajarme, pero te puedo asegurar que nada mina me autoestima. Me he acostado con cientos de mujeres y todas han quedado satisfechas. Incluso tú. Paré de contar después de tus primeros tres orgasmos. No digo que lo has hecho tan mal, reconoce a Astartea regañadientes. Solo que te falta practicar algunas cosillas más para que el sexo contigo sea más emocionante y más completo. Habla la voz de la experiencia. Daña vuelve a soltar una carcajada. En esta oportunidad con auténtica diversión al verla tan indignada. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Lo contempla como si estudiar un ejemplar de primate en el zoológico de Londres. ¿Qué importancia puede tener la edad? Indica que eres demasiado joven y que te falta experiencia. Antes de que la chica proteste, agrega. No es lo mismo vivir en el ambiente protegido que papi creó para ti en el infierno que ser una del montón aquí en la tierra. ¿De dónde sacas la absurda creencia de que mi padre me protege? Si ofuscas, Astartea. No te haces ni siquiera una idea de todas las pruebas que pasé antes de venir aquí y ser una digna princesa. Nadie me regaló nada. Estoy segura de que tú no superarías ni la primera. Guapito de cara. Entonces reconoce que tu padre te ha manipulado durante toda la vida para emplearte como arma contra nosotros. Le replica Daniel, mostrando con ello su inteligencia. Tú eres el que intenta manipularme al ponerme en contra de Satanás. Astartea vuelve a colocarle el dedo en el pecho. ¿Por qué en los últimos tiempos todo el mundo se cree con derecho a darme lecciones acerca de mi padre? Porque cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que te ha lavado el cerebro y de que solo te utiliza para sus propósitos. Cuando ella intenta contradecirlo, Daniel agrega Eres muy lista, fiera. Sería positivo para ti que un día se hagas análisis de conciencia. Me da pena de que vivas toda la vida engañada. ¿Que yo te doy pena? ¿Pero tú qué te piensas? Tan indignada se halla la princesa, que casi no consigue articular las palabras. ¿Quién te crees que eres para dudar del amor de mi padre? No digo que no te quiera, sino que te ha educado para convertirte en una bomba atómica contra nosotros. Le explica con calma. Quizá deberías alejarte un poco de él y dejar de permanecer a su sombra para darte cuenta. ¿Quién te ha pedido tu opinión? Y luego Astartea se burla. Me repatean tu aire de psicólogo aficionado, como si lo conocieras todo acerca de mí. Y lo conozco. Daniel se le aproxima y le pasa un dedo por el cuello, en dirección a los senos. Sé cómo se te pone la piel de gallina cuando te acaricia así. Al menos esto sí es auténtico. Pone las manos a las caderas de la muchacha y la frota contra las huesas. Sé también que aunque tus palabras sean despectivas, tu cuerpo me anhela. La besa con lentitud. Los labios de la princesa se sienten esponjosos y, si bien pretende oponerse porque en la última media hora lo único que han hecho es pelear, se deja enredar por las sensaciones. Daniel aprovecha para dar pasos hacia la salita cercana. Después de que ambos acceden a ella, cierra la puerta y le pasa la llave. ¿No decías que si hubiera sabido quién era no te hubieses acostado conmigo? Astartía no puede evitar burlarse. No te preocupes, fiera. Tengo todas las defensas y todas las barreras preparadas contra ti. Le susurra en el oído mientras le muerde el lóbulo de la oreja. Y yo también. No soporto a los pedantes como tú. La princesa se desata el sujetador del bikini y este cae al suelo. Eres un imbécil. Acto seguido le da un mordisquito en los labios, en tanto le acaricia el pecho y se frota contra él. Eres detestable. Daniel la levanta estremecido y ella le rodea las cinturas con las piernas. Y tú, un idiota. Astartía le baja el pantalón corto. Y ahí termina la conversación.